y vamos a bailar como se baila en la sierra, si señor venga muchachos, dice y vamos a bailar como se baila en la sierra, si señor y vamos a darle la oportunidad a las damas, vamos a darle la oportunidad a las damas, saquen los pañuelos, ahora están los pañuelos, saquen los pañuelos, saquen los pañuelos y vamos a darle la oportunidad a las damas que van a bailar a su wey, déjala, saca arriba y van a bailar al que tienen en frente, este y van a bailar al que tienen en frente, este y van a bailar al que tienen en frente, este y van a bailar al que tienen en frente, este y van a bailar al que tienen en frente, este A los tamales y buenas, mi señor Tengo que felicer Y cuando apareces Y cuando apareces Y cuando apareces